Buenos días, pues voy a bajar aquí, me voy a quedar por aquí porque me muevo mucho y tengo miedo a que me caeré por las escaleras al final, pues estoy muy feliz de estar en Puebla, sobre todo desde que sé lo que significa ciudad de ángeles. La verdad es que el Señor bendijo este lugar llenándolo de ángeles y por eso lo llamó Puebla. Estoy muy, muy feliz de estar aquí, de verdad, porque, bueno, tengo varias cosas que compartir. Algunos de ustedes ya habrán visto el testimonio, otros no, otros lo habrán visto y igualmente pues tienen y siguen teniendo más sed de la verdad, más sed de Dios y por eso están aquí. La buena noticia es que todos estamos aquí porque el mismísimo Jesús y la mismísima Santa Madre de Guadalupe os ha llamado a cada uno de vosotros, a mí, a los que están aquí, al Padre Javier, que me gustaría que le dierais la bienvenida porque acá es mi director espiritual, ha venido desde España, ha llegado ayer y va a estar hasta el día 31. Yo del 31 me paso a Panamá, estoy la primera semana de septiembre en Panamá y luego si Dios quiere y sobre todo si la Virgen lo desea regresaré a España. Pues estamos aquí porque a ella le urge. Estáis aquí porque hay una beata concepción, la conocéis, ¿verdad? Que dijo, sálvalos. Ni una sola oración desperdicia a ella. Todo lo coge, lo trae a su regazo y lo hace posible. Ella dijo, sálvalos. Oró por ustedes. Oró por ustedes. Sálvalos. Y en ese deseo profundo, yo pues aparezco aquí porque vivimos tiempos difíciles pero no será nada para los tiempos que vendrán si tomáis la decisión equivocada. A ella le gustaría decir que más que tomar la decisión equivocada, si desobedecéis. Es decir, si no hacéis lo que su hijo dice que hagáis. Yo hoy os pido que levantéis en alto vuestros rosarios. Bien alto. Los quiero ver bien. Bueno, los que no tienen rosario supongo que es porque lo tienen guardado en un cajón de la mesilla de casa o encima de la mesa del salón. Quiero pensar. El rosario es el signo claro que allá donde vamos nos delata y dice son mis hijos y me pertenecen, dijo María. No son amuletos, no son fetiches. Es el arma más poderosa que Dios permitió a una virgen de Nazaret, a la mayor intercesora del cielo, a nuestra madre. Es el mayor de los regalos. Así que por favor empezad a verlo como lo que es. Es un arma poderosa que ella está pidiendo que retoméis en vuestras manos. Que empecéis a enamoraros del santo rosario, que empecéis a tocarlo, que empecéis a orarlo y a meditarlo. De él derrama muchas gracias. Una de las más importantes, la pureza. La siempre pura. La pureza ahora mismo es una virtud pisoteada, devaluada, enlodazada. Satanás ha corrompido por la pureza. Nuestros jóvenes están corrompidos por la pureza. Los hombres están corrompidos por la pureza. Las mujeres están corrompidas por la pureza. Nuestra iglesia está corrompida por la pureza. Y sin un corazón puro no podemos traslucir al Señor. El corazón puro emana una oración pura que llega como incienso al altar de Dios Padre y que derretido por esa oración concede lo que en esa oración se está suplicando. Meditar el Santo Rosario es volver de la mano de María cada acontecimiento que sucedió en la historia de amor jamás contada. La historia perfecta con tres protagonistas. La Sagrada Familia Un San José obediente, dócil, bueno, manso, amante de su familia con una mujer jovencísima que tanto creyó la palabra de Dios que se hizo carne. Dios mismo se engendró en sus entrañas por amor. ¿A quién? A cada uno de vosotros. Y eligió una familia y un útero de mujer para venir al mundo. Eso es el ángelus, ¿verdad? Ahora mismo el mal ha decidido asesinar en los úteros de las mujeres a los hijos de México. Satanás ha escogido a las familias contaminadas, destruidas y despedazadas como el mayor sitio de abortorio del mundo entero. Y el proyecto de ellos que siempre piensan en infinito y en eterno no se queda solo en la parte del asesinato de los hijos de México trasciende porque es la oración de Conchita ¡Sálvalos a todos! Su objetivo es salvar las almas de sus hijos porque la batalla a la que nos enfrentamos es espiritual. No es contra carne y sangre que peleamos no es contra el hermano no es contra el padre no es contra la madre no es contra los hijos no es contra el esposo es contra huestes potestades y dominaciones. Yo hoy proclamo proclamo que en Puebla no se asentará la ley de la muerte el yugo de Satanás el yugo de Satanás a través de la ley del aborto aquí no llegará las bendiciones y las gracias de Dios serán derramadas aquí en todo Puebla hoy y por siempre la cultura de la muerte aquí no tendrá lugar no tendrá autoridad no tendrá poder y no tendrá potestad aquí aquí solamente habrá una autoridad y es Cristo Jesús aquí solamente habrá un reino y será el de nuestro Dios y aquí solo habrá una reina y señora y se llama mamá Virgen de Guadalupe La verdad es que iba a empezar con las bienaventuranzas porque estamos con la orden de las bienaventuranzas las ocho puntas bienaventurados los perseguidos en mi nombre bienaventurados los pobres de corazón bienaventurados los que lloran sois todos vosotros cada uno está en una bienaventuranza diferente pero ¿sabéis cómo acaba cada bienaventuranza? ¿sabéis cómo acaba? ¿quién me lo dice? ¿cuál? porque habitaremos en el reino de los cielos ¿verdad? pues empezad a caminar en la verdad para que de su mano lleguéis al reino de los cielos no hay una sola promesa en las sagradas escrituras que nuestro padre bueno del cielo no haya cumplido ni una la palabra que más se repite en las sagradas escrituras es alianza eterna indisoluble alianza significa amor para Dios siempre es la alianza que hace con su pueblo soy su pueblo soy su pueblo elegido México me llamaba Amaya ahora tengo 45 años cuando sucede esta historia increíble de gracia de don de misericordia y de amor tendría 43 años mi conversión se produjo el 23 de junio del 2017 solemnidad del sagrado corazón de Jesús nací en una familia católica de las que se fue diluyendo la fe ¿por qué? porque había que trabajar porque había que hacer cosas del mundo y en eso caminó mi padre y mi madre y mi hermana y yo fuimos tomando los caminos del mundo bueno en principio caminos normales conocí al amor de mi vida con 17 años y me casé con él con 25 pondremos un punto y aparte estoy bautizada por la iglesia católica estudié en un colegio de salesianas y soy salesiana de san juan bosco hace poco aprendí algo muy hermoso cuanto más gritan más miedo tienen y ahí afuera están gritando mucho eso es que tienen mucho miedo encontré mi primer trabajo cuando camino ya en una serie de ideales cuáles los derechos y las libertades de las mujeres yo Amaya elevaba la bandera de la libertad para las mujeres que estaban oprimidas por los estados de derechas por la iglesia católica y por los hombres no éramos libres decía yo y proclamaba junto a muchas otras pero ya es la hora de la libertad dijimos vamos a por ella y empezamos a favor del aborto a favor del divorcio a favor de la ruptura de la familia a favor de la homosexualidad a favor de la libertad y en esa libertad caminé hasta tal punto que me fue concedido el trabajo ¿qué trabajo? la clínica privada del norte de España de la ciudad donde yo vivo Bilbao la clínica de más reputación me contrataba guau lo había logrado ¿qué iba a hacer? durante aproximadamente tres años ayudar a muchas mujeres a llevarlas a la libertad asesinando a sus hijos todos los días de lunes a jueves cada siete minutos aproximadamente desde las ocho de la mañana hasta las dos del mediodía asesinaba el hijo de una mujer uno tras otro uno tras otro en los quirófanos del infierno donde sólo habita el mal en su máxima expresión el infierno ¿por qué lo hacía? porque Satanás tiene el poder de nublar el entendimiento y oscurecer el corazón así es San Juan Pablo II dijo sólo se explica el pecado atroz del hombre porque igual que hay una fuerza superior de bondad hay una fuerza superior a nosotros de maldad instrumentos al servicio del mal puros instrumentos al servicio del poder del mal que se alimenta mucho de la sangre de los bebés almas puras que no llegarán a nacer y os aseguro que es mucha sangre porque yo la he limpiado asesinamos hijos españoles asesinamos hijos mexicanos porque nuestro entendimiento está nublado y nuestro corazón oscurecido por dos poderes el mal y el mundo ¿por qué? porque los cristianos somos tan cobardes que llevamos mucho tiempo sin proclamar la verdad y esperamos a que otros lo hagan porque yo soy buena educo bien a mis hijos los llevo a misa ya hago lo que tengo que hacer porque igual pierdo mi trabajo si proclamo la verdad porque igual me dicen que estoy loca aquí los llaman mochas también ¿verdad? claro mira esa mocha dicen despectivamente y de repente por el que todo lo dio porque nos llaman mocha nos arrugamos y nos alejamos esa es la verdad bueno como mis ideales me fortalecían pues yo no tenía miedo a nada si era la verdad la proclamaba estábamos ganando estaba en el bando ganador solo había que ver los números siete de cada diez familias que se casan por la iglesia católica en España se divorcian antes del tercer año eso sí cada uno rehace su vida y los hijos también la rehacen enganchados a la pornografía a la drogadicción al alcohol y a la autodestrucción con violencia con ira y con sexo todos rehacemos nuestra vida bueno os voy a contar solo un poco de lo que sucede cuando se asesina al hijo de una madre un poco quiero que levanten la mano los menores de 25 años alabado sea Dios por traeros hasta aquí sentíos afortunados porque no todos tienen la fortuna de escuchar la verdad pero a vosotros os toca ahora lo difícil que es lo que habéis escuchado lo esparciréis como el sembrador sois luz para los muchos jóvenes perdidos que hay afuera que están deseando escuchar algo diferente pero no se atreven a pedirlo por eso cada vez que Satanás os obliga a agacharos a arrodillaros y a no proclamar la verdad de vuestro Jesús estáis haciendo que los hijos perdidos no encuentren la luz para regresar a casa a quien mucho se le da mucho se le exige a vosotros se os ha dado la fe y a Cristo mucho se os exige mucho se os exigirá en un quirófano donde se asesinan niños hay pocas cosas solo hay una camilla donde se tumba la mujer que ha decidido engañada llegar a ese día pero el engaño lo han disfrazado de excusas no es el momento eres muy joven te voy a echar de casa el novio dice que la va a dejar el esposo que también porque ya no tienen dinero para otro hijo no es el momento porque profesionalmente espero un ascenso y mi jefe ha dicho que me echa no es el momento porque tenía un montón de proyectos donde no cabe un hijo bueno son echadas igualmente de casa son dejadas igualmente por el esposo son dejadas igualmente por el novio no consiguen en el ascenso en el trabajo y todos y todas las que les llevaron a ese quirófano para que tomaran mi mano desaparecen cuando ellas salen solas y muertas por la puerta ya no hay nadie ya no hay nadie es más se quedarán solas porque la herida que se ha producido se refleja a través de su mirada que toma un color más oscuro ya no brillan ya no sonríen como sonreían antes nadie sabe qué les pasa porque nadie sabe lo que han hecho se van apagando y se van muriendo y si alguien percibe lo que puede pasar se va lejos ¿sabéis por qué? porque nadie quiere estar con los leprosos ¿qué creéis que en este mundo y en este siglo no hay leprosos? ¿que solo son cuentos de San Francisco de Asís? los leprosos de este siglo son todas las mujeres que asesinaron a sus hijos porque son juzgadas sentenciadas y castigadas los leprosos de este siglo son los hijos de las familias rotas y desestructuradas ninguna familia decente quiere que sus hijos vayan con ese tipo de hijos los leprosos de este siglo son todos los solos y las solas que nadie les sostiene madre Teresa de Calcuta decía que por lo menos en la India y en Nepal veíamos la lacra la suciedad y la lepra por fuera que pena decía que en occidente los gusanos como están en el corazón los vestís y los perfumáis y nadie los ve y vamos proclamando por el mundo yo soy buena cumplo yo soy buena bueno pues de la camilla pasamos al ecógrafo que es una pantalla donde se ve la vida y la muerte en tiempo real en tiempo real solo hay dos taburetes uno es el mío que me sentaré al lado de la mujer que ha decidido asesinar a su hijo y tomar a mi mano pobre porque toma la mano esperando que en el último momento la levante de la camilla fijaos que deseo profundo jamás levanté a ni una sola mujer de la camilla hay otra silla que es la del el ginecólogo el ejecutor nosotros somos cómplices y él ejecuta no le tiembla la mano no parpadea está concentrado ¿sabéis en qué? en el dinero que le va a reportar cada una de esas mujeres está sonriendo diciendo wow por fin me voy a comprar aquel apartamento en aquella estación para esquiar en invierno con mi familia le da exactamente igual el trozo de carne tumbado en la camilla no le importa nada los problemas de esa mujer es más solo le importa otra cosa además del dinero que en cuanto acabe se levante pronto y se marche para su casa y no de problemas que de eso me encargo yo de que no den problemas que frío verdad así se comportan a todos los niveles a todos los niveles los corazones endurecidos como piedras donde Dios salió un día y entró el mal el santo cura de Ars dijo el cristiano que no se encuentra de frente con Satanás es que camina de su mano cuántos cristianos caminando de la mano del mal pues lo que se hace es asesinar dentro del útero que es donde se engendra la vida la primera que engendró esa vida es nuestra madre la Virgen María ella es la madre de la humanidad cada hijo que viene engendrado antes lo ha engendrado ella en su vientre le ha puesto su manto le ha dicho todo lo que le ama y le ha enviado al mundo ¿a dónde? pues a otro útero de mujer ¿dónde se espera qué? pues las mismas virtudes de ella ¿verdad? dulzura amor maternal ternura gozo y alegría paciencia paz pero ahora ya y ella bien lo sabe poco suterosa y así en México se dijo algo que me ha llamado mucho la atención las familias pequeñas y nos lo creímos ¿verdad? y dejamos de permitir que nacieran hijos mexicanos así la masonería se hace con la nación entera cada vez menos y si además lo evitamos en las familias cristianas mejor porque ya no se expande la fe solo tenemos que dogmatizar a los que ya han nacido y traerlos a nuestro bando y ya está ya lo hemos poseído todo eso están haciendo ¿verdad? sí bueno eso se hizo también en España y ahora vivimos tiempos que por nuestra necedad estamos pagando España ya cayó ahora en España toca orar y lo están haciendo os lo aseguro para que México no caiga porque de México sale la luz de México sale la verdad de México sale la mujer con la corona de doce estrellas cada estrella es una tribu de Israel de México sale la mujer envuelta con un manto estrellado la mujer que lleva el sol en su vientre que es el salvador sobre la luna y que con dolores de parto está viendo cómo aparece el dragón para devorarlo eso es el apocalipsis está hablando de la virgen de Guadalupe pero no lo devora el dragón se retira al desierto a interceder porque no sólo está dispuesta a no entregar al dragón a su hijo el sol sino que está dispuesta a no entregar a ni uno solo de sus hijos mexicanos por eso vuelve con más fuerza para volver a recordaros por qué camino hay que caminar por eso trae a una mujer que asesinó muchos niños para que ya no escuchéis charlas en las que los libros dicen para que los jóvenes no puedan alegar bueno es que ese médico lo ha leído no trae a una mujer que estando en el infierno con sus propias manos limpió los restos humanos de cada niño que se asesinó en esos quirófanos trae una mujer que os puede contar cómo el ginecólogo se pone un delantal de carnicero y una máscara para que los restos de sangre y humanos no le entren en sus ojos en su nariz y en su boca y trae a una mujer para deciros que la consecuencia de eso es la destrucción de la mujer en todos los planos el estrés el shock post-aborto no lo pueden recoger porque entonces estarían diciendo que el aborto es un asesinato que trae como consecuencia una herida tan terrible y profunda que no hay dinero en el mundo que pueda pagar los terapeutas que se necesitará hasta el final de sus días viene a decir que son mujeres que no se vuelven a casar porque son incapaces de amar y de dejarse amar porque se sienten basura no pueden decir que existe el dolor post-aborto de como muchas madres relatan que oyen llorar con llanto en medio de la noche al que creen que es su hijo no pueden decir lo que aquí estoy escuchando cuando vienen a abrazarme para decirme que no hayan paz y consuelo porque nadie les dice dónde están sus hijos están en el cielo María lloran están en el cielo me dicen dime que sí por favor están en el cielo esa es la realidad del asesinato no vienen tampoco a contar que ese matrimonio acaba divorciándose porque no se pueden volver a mirar a la cara del asco que se tienen a sí mismos porque no hayan perdón porque tú me dijiste que lo asesinara y porque yo cedía a tu deseo y no he dicho todavía un solo efecto biológico y físico creo que ni hace falta desgarros infertilidad frigidez pero no han matado ahí eso no han matado un útero una vagina unas trompas de falopio ni siquiera han matado unos ovarios se ha asesinado un alma y yo de momento solo conozco a uno que sana almas y se llama Jesús de Nazaret ¿verdad? pues me gustaría me gustaría hasta deciros que los restos que caen a ese cubo que está justo debajo de las piernas de esa mujer se vacía por cada niño que se asesina pues no ni siquiera eso caen a ese cubo como si fuera una fosa común que yo luego vacío a un triturador el triturador depende de su tamaño y de su potencia según lo que hay que triturar ¿verdad? vacíe uno de esos cubos un día muy despacio y vi un piececito pero claro arrancado de la pierna que correspondía a estar pertenecía a un cuerpo mutilado pasó una compañera que llevaba muchos años en el infierno y me preguntó que qué me pasaba a mí me parecía evidente lo que estaba pasando y lo que estaba viendo fijaos cuánto tenía de oscurecido el entendimiento porque no vio el pie yo le dije que eso era un pie y ella me dijo tú quieres seguir trabajando aquí y en ese momento hice mi primer pacto con Satanás él llevó a mi mente todo lo que tenía que pagar los ideales que había defendido las mujeres que me esperaban fuera sabiéndome la heroína que asesina por los derechos y las libertades de ellas todo vino de golpe a mi cabeza y dije sí yo quiero seguir trabajando aquí y entonces ella me dijo entonces eso no es un pie es un coágulo y desde entonces cada uno de mis días solo vi coágulos cuando se está en la oscuridad no se sale de ella solo te puede sacar el Señor pero sí que es verdad que los cristianos podéis reflejar y dar destellos de luz que hace a los que estamos en la oscuridad creer que hay luz fuera eso es como cuando estamos en un túnel y nos empezamos a angustiar porque parece que no vemos el final en el final está siempre la luz pero cuando estás en el interior como no la ves te angustias y te crees que la única realidad es la que tus ojos te permiten ver Satanás siempre fija los ojos en las circunstancias para que no se vea la luz da igual la circunstancia de vuestra vida familiar con hijos económica profesional da igual os quitará la vista del Señor y os la bajará a las circunstancias ese es el túnel oscuro eso es lo que le pasó a Pedro caminando por las aguas cuando dejó de mirar al Señor empezó a hundirse en el agua cada vez que perdéis algo de fe o que ni siquiera la tenéis con la fuerza que hay que tenerla estáis llamados a hundiros en el mar como Pedro y la batalla que viene no nos podemos permitir no saber siquiera donde hay que mirar no nos podemos permitir descender la mirada de la cruz ¿cuánto adoráis a la cruz? ¿cuántas horas pasáis delante de la cruz? ¿cuánto contempláis los misterios de la pasión? porque ahí es donde os vuelve a llevar ella porque se necesita eso para lo que va a venir me fui de esa clínica como unos tres años después yo ya era otra me había muerto allí pero todavía no lo sabía me volví autoritaria exigente fría calculadora dura intolerante perfeccionista hasta el extremo volví a estudiar otra carrera fisioterapia esta vez y regresé a Bilbao abrí mi consulta y fue un éxito Satanás siempre da siempre para que no le dejes nunca porque el Señor tiene sed de almas pero Él también y sabe cómo y no nos da el plato de lentejas que nadie le gusta no nos da el pastel de chocolate para que comamos y lo comemos en diferente medida pero todos estamos encadenados a algo todos todos nos da miedo reconocerlo y nos da miedo también mostrar ya no a los demás sino a nuestro propio Señor que no confiamos en Él porque no nos abandonamos a Él porque siempre hay algo que nos impide el compromiso total la fidelidad total la verdad total siempre hay una cadena y llora tanto por eso tanto si Él es la bondad si Él es el amor mismo pregunta una y otra vez ¿por qué me temen? ¿por qué no se abandonan a mí? ¿por qué no confían en mí? ¿por qué no vienen a la adoración y a los sagrarios a decirme cuánto me aman y cuánto me agradecen lo que cada día les doy? ¿por qué sólo me ven como un Dios que les hace sufrir? ¿por qué creen que no estoy con ellos? ¿por qué no me ven? ¿por qué no me escuchan? me envuelvo en el mundo del dinero fiestas de lujo con gente de mucho dinero ropa cara las mejores tiendas de diseñadores bolsos caros zapatos joyas perfumes viajes hoteles de cinco estrellas y superiores todos parecía que se arrodillaban ante mi esposo y ante mí las tres tentaciones del Señor fueron el hambre con el pan el poder y la gloria eso es lo que Satanás le ofreció y él venció las tres tentaciones nosotros no las vencemos y caemos si Jesús fue tentado como no vamos a serlo nosotros ¿verdad? aunque ya es verdad que Satanás no tiene que molestarse en tentar con grandes cosas porque ya nos deja solamente disfrutar del mundo y él descansa ya estamos atados a miserias estamos atados a miserias somos así de miserables porque no sabemos de quién somos hijos si supiéramos de quién somos hijos si supiéramos la madre que tenemos a la que pertenecemos si supiéramos el ejército de ángeles y arcángeles que hay para cada uno de nosotros si supiéramos cómo se abren las puertas del cielo donde Dios derrama la gloria y cae a la tierra no estaríamos mendigando mendigamos amor mendigamos dinero mendigamos cosas todo lo mendigamos nos arrastramos y vamos a suplicar a todos menos al único a nuestro señor nadie se arrodilla ante él y suplica solo a la desesperada cuando ya vamos y le decimos te pido te pido te pido te pido te pido te pido y él está allí wow te pido te pido te pido y él está todo el rato y no le oímos pero me amas pero me amas te quiero pedir y te pido y te pido pero me amas te pido te pido te pido vale gracias y me voy y cuando no me lo concede es que es malo y claro como yo caminaba en esas pues empecé también a pedir pero no a él me dije me voy a hacer budista porque en la estupidez y podemos ser muy estúpidos pues me fui a la nueva era bien ya tenía la filosofía perfecta el budismo que bien ¿por qué? porque me permitía hacer lo que me daba la gana oye que mi esposo es un estorbo pues me desapego de él que puedo conocer a otro para elevarme porque con ese ya le he utilizado he aprendido lo que tenía que aprender y me voy con el otro para aprender un poco más ah no el sufrimiento no va conmigo yo estoy en esta vida para disfrutar e iluminarme yo los demás que se busquen la vida y como me tengo que desapegar del sufrimiento total pues de lo primero que me desapego todos los budistas es del amor bueno yo no tenía que hacer esfuerzos en desapegarme porque ya no existía en mi corazón ni siquiera eso pero como empiezo a sentir un asco terrible en el interior la basura la podemos esconder un tiempo pero acaba saliendo el mal olor y los perfumes tú te los echas pero acaba saliendo el mal olor y te perfumas más pero más sale y el muerto empieza a oler mucho y el alma grita porque se está asfixiando casi del todo y en una última llamada de socorro grita en el interior es lo que nos mueve a buscar ¿por qué no eres feliz Amaya? lo tienes todo has conseguido todo sois la pareja perfecta en el mundo perfecto pero yo sentía una insatisfacción tan honda tan honda un dolor tan profundo y no entendía por qué el budismo solo hizo que acelerara aún más aquello porque no encontré un minuto de paz en mis cuatro o cinco horas de meditación diaria no encontré un minuto de liberación en las dos horas de yoga diarios solo empecé a hacer una cosa que me aliviaba empecé a correr por la montaña 120 kilómetros de montaña en carreras de montaña ahora cuando conozco a niños y a niñas o adolescentes que se cortan los brazos y las piernas sé por qué es yo corría para que el sufrimiento que viene a partir del kilómetro 50 o 60 acallara el sufrimiento interior ellos se cortan para acallar el sufrimiento interior mientras ven cómo sus padres rehacen sus vidas se me cayó el pelo tuve una hemiplexia hemiparexia perdón tuve una parálisis una hemiplegia es eso se me durmió todo el lado derecho todo cara mano brazo pierna creían que era un tumor cerebral yo sabía que no y luego dijeron es que trabajas mucho y yo sabía que tampoco el 11 de enero del 2017 después de casarme con el amor de mi vida punto y seguido 19 años de casados y 28 años juntos él me abandona y entonces meto unas cosas en una maleta y me doy cuenta que la maleta no se llena y era pequeña pero ahí viene lo terrible todo por lo que había sostenido mi vida en ideales y en verdad todo era mentira todo era mentira y ahí vino el verdadero dolor el del alma siempre que lo cuento siempre veo en los rostros quien ha sentido ese dolor porque es muy característico es un dolor insoportable es un dolor imposible de aguantar es el mismo dolor que sintió nuestro señor en el huerto de los olivos la diferencia es que yo sentía ese dolor y cada uno de vosotros lo sentís por soportar vuestros pecados solo él soportó los de la humanidad entera le dije hace poco poco me parece que sudara sangre poco no le temía al dolor físico que iba a venir en la pasión y él sabía el dolor insoportable lo tenía en el alma ese es el que me lleva a tener mi primer intento de suicidio por eso porque es insoportable porque porque mi esposo me había abandonado porque había perdido el trabajo porque pierdo lo que tenía porque circunstancias todos de la vida no las personas que deciden suicidarse es porque el dolor que sienten en el alma es insoportable y entonces viene el león rugiente ¿quién es el león rugiente? sí que está detrás de la puerta ¿verdad? esperando agazapado el momento pues ahí estaba su momento su triunfo estaba ahí me había estado enganchando con cosas y encadenando para ese mismo momento y vino a cobrar su precio su recompensa vino a por su presa yo vino a cobrarse el pago siempre viene ¿eh? y entonces él hace esto estamos en el túnel y no estamos él no está permitiendo que yo vea que al final del túnel hay una salida tiene a todo su ejército tapando la luz del final del túnel y te susurra te dice algo a lo que tememos todos estás sola y vas a estar sola sola nadie te quiere eres mala y se encarga de hacerte pasar unas imágenes de tu pasado es en el que algunas veces nos encanta vivir una y otra vez y sufrir y llorar y no querer salir de él porque claro salir de él exige muchas cosas y entonces me dijo tengo la solución a tu dolor del alma porque él lo sabe y yo le pregunté ¿cuál? cometí otro error con Satanás nunca se dialoga porque siempre perdemos y yo dialogué y le pregunté ¿cómo? y me dijo pues ven mira Satanás te lleva siempre al precipicio ahí al borde ahí y te dice tírate y se acaba todo descansarás en paz nada dolerá dejarás de estar fastidiando la vida a los seres que te quieren mírate eres un despojo para allá bueno ha estado bien la vida has tenido muchas cosas venga y entonces cogí las llaves de mi coche porque ya sabía el precipicio al que iba a ir y lo iba a hacer pero Dios que vuelve a mostrar su poder su grandeza su misericordia y su amor y su bondad y siempre está ahí siempre le pegó un manotazo y utilizó a uno de mis perros para que se subiera encima mío cuando me iba a levantar para irme toneladas de hierro cayeron en mis piernas me quedé inmovilizada no me podía mover pasaron horas sin poder quitar al perro de encima lo suficiente para que se diluyera el pensamiento obsesivo decía San Ignacio de Loyola que hay que discernir entre espíritus buenos y espíritus malos a través de pensamientos obsesivos yo sé revelado el espíritu malo y el pensamiento obsesivo luego veréis el contrario bueno el señor lo diluyó lo justo para que en poco tiempo recibiera una llamada famosa que me llevaba a Kathmandú a Nepal había habido un terremoto y los requisitos de las personas que buscaron yo los tenía todos esta era la oferta de trabajo del señor para Maya yo tenía todos los requisitos y allí me fui 8 de mayo del 2017 se celebra en el valle donde cuando volví me llevó la virgen a vivir se celebra la virgen de Cantonaz él es el testigo de todo esto pero además también se celebra la fiesta del arcángel San Miguel ahí llevaba todos los demonios conmigo como no iba a venir el príncipe de los ejércitos pero es que además se celebraba la virgen de los desamparados o sea que todo el cielo se puso a trabajar en serio por qué pues por amor porque veían mi miseria mi basura y mi lepra no porque veían que era hija de Dios hermosa preciosa y fueron a por mí y eso es un padre ¿no? eso es un padre pues actuó como lo que es como padre estaba en un cruce de Katmandú cuando vi acercarse a dos hermanas de la caridad yo las identifiqué perfectamente por el sari que llevaban es una ropa india de mujer que madre Teresa adquirió para su congregación porque quería que se sintieran culturalmente integradas a la fe de Cristo la católica blanca por la pureza y azul por el color de la Virgen María y odiaba a madre Teresa de Calcuta ¿por qué? aparte de porque lo odiaba todo en un corazón donde no hay amor no esperéis encontrar algo que no sea odio amargura resentimiento ira vanidad soberbia orgullo claro pues mi corazón iba así pero odiaba especialmente a madre Teresa de Calcuta porque no me gustaban sus métodos sanitarios claro decía yo con todos mis amigos los engaña a los indios al final cuando van a morir y todo se convierte en el cristianismo qué blasfemias somos imparables bueno vinieron a donde mí y una de ellas me agarró el brazo a todo correr a todo correr con una fuerza increíble me asustó y luego yo en mi mala educación en mi falta de respeto pues le dije que por favor me soltara que no la conocía de nada y que se había equivocado de persona le dije y ella ya no me escuchaba yo decía qué la pasa por qué no me escucha no me escucha no quiere y ella solo repetía todo el tiempo porque cuando el Espíritu Santo habla con una palabra hay que repetirla hay que darla antes de que se nos olvide así que cuando el Espíritu Santo os hable no temáis dar la palabra confiar nosotros nosotros no nos corresponde saber qué tiene que pasar luego solo tenemos que dar la palabra ya se encargará luego él de ir encajando todas las piezas pero esa palabra es la primera que abre todas las piezas y cuando somos sordos y ciegos al Espíritu Santo pues no vamos no somos facilitadores del Señor bueno pues entonces ella su palabra era que tenía que ir a un sitio todo el tiempo tienes que ir a un sitio tienes que ir a un sitio tienes que ir a un sitio y en el tienes que ir a un sitio esa noche ya no dormí el Espíritu bueno vino a por mí también con un pensamiento repetitivo pero era Espíritu bueno al día siguiente yo aparecí en en aquel lugar en el cruce para buscar la puerta y la encontré donde tenía que ir me abrió la misma hermana que me había parado por la calle la misma pero me cerró la puerta en las narices porque me dijo que tenía que regresar al día siguiente imaginaros con lo soberbia que era yo y me cerró la puerta bueno al día siguiente me dijo empezábamos con una eucaristía claro a mí me entró mucho la risa yo iba con mi super mantra de la mano y mis cosas de budista y yo decía esta mujer no me ha debido de ver a mí bien bueno al día siguiente aparecí en la santa misa claro que sí el Espíritu Santo me empujaba tanto que allí me llevó él lo hizo metiendo en mi cabeza por qué me quería allí por qué me paró por qué por qué por qué y empieza la santa misa y para esta parte os voy a pedir por favor que no nos vamos a descalzar los pies no hace falta pero sí vamos a descalzar el corazón porque esta parte en esta parte en concreto estamos pisando tierra sagrada así que os invito a que no penséis no juzguéis no intentéis racionalizarlo no intentéis apoderaros sólo dejad que las palabras entren en vuestro corazón abridlo a lo que vais a escuchar ahora el que guste puede cerrar los ojos y os voy a llevar a la capilla donde sucedió todo es una capilla pequeña con una alfombra parecida a esta no hay bancos donde estéis sentados nos sentamos en el suelo todos estamos descalzos sólo hay un altar de piedra un sacerdote que oficiará la misa y nueve hermanas de la caridad de espaldas a mí nueve saris blancos y azules a mano derecha hay una imagen grande y hermosa de la Virgen María a mano izquierda está una imagen un cuadro de una fotografía de Madre Teresa de Calcuta y una cruz del Señor muy grande crucificado con él crucificado estaba sentada apoyada contra la pared la misa llevaba poquito empezado no sé cuándo y entonces escuché las siguientes palabras era una voz masculina envolvía todo la capilla a mí no entraba sólo por los sentidos del oído entraba por todo mis ojos piel todo bienvenida a casa wow pensé qué me pasa estoy alucinando esa voz en mi idioma de dónde viene miré y vi que todo seguía igual sólo lo había oído yo porque las hermanas no se habían movido seguían a lo suyo y pensé bueno esto es mi inconsciente que como he venido con la idea de no volver nunca más a España porque aquí me quedaré y entonces volvió a repetir bienvenida a casa cuánto has tardado en amarme en ese momento caí de rodillas y ya sabía porque él suavemente me estaba indicando dónde tenía que mirar a la cruz wow hacía tanto que no miraba una cruz me quedé fija mirando a la cruz y le vi tomar vida y descender yo no vi al Señor crucificado llagado ensangrentado ultrajado y apaleado yo le vi resucitado vi a Jesús de Nazaret resucitado la luz el brillo descendió caminó un poquito se acercó a mí y sólo me dijo no necesitas los ojos de la razón para verme porque no podía apartar la mirada necesita sólo los ojos del corazón los de la fe y yo pensé pues no tengo fe y ahí vino un de golpe cayeron los velos mi cabeza se cayó contra el suelo y la frente golpeó la alfombra en esa posición me quedé todo este tiempo el que os contaré ya entonces desapareció todo me fundí en un ser de luz que era él hace poco supe dónde había estado no lo sabía en la llaga del costado herido del señor en casa en el sagrado corazón de Jesús el hogar tenía que estar ahí porque cuando me mostró partes de mi vida caí horrorizada dios mío decía yo cuando se ve la verdad sin velos con el entendimiento por la gracia completamente abierto es horrible todo se ve todo y sólo podía llorar y llorar y llorar y sólo decía perdóname 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 por favor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? decía yo ¿por qué? ¿cuándo me alejé? ¿por qué me fui? ¿quién se va del amor? y no creáis que el consuelo vino rápido no estuve llorando ahí tiempo ese rato a mí me pareció una eternidad de sufrimiento de angustia pero ¿sabéis por qué lloraba? no era por mí en ese momento me hubiera dejado martirizar era por él que lloraba era porque estaba sintiendo sólo un poco de lo que su corazón había sufrido con cada uno de mis actos de mis decisiones de mis pasos sin él de mi infidelidad por él de mis blasfemias de mi apatía de mi pereza todo todo salió todo todo sale cuando vino el consuelo vino con toda la fuerza que sólo Dios puede traer sabe en ese momento sabe que mi corazón está absolutamente humillado quebrantado sufriendo por él y en ese mismo momento cuando él vio eso toda la misericordia cayó sobre mí toda no se guardó nada el amor te abraza te envuelve te consuela todo se fue toda la tristeza toda la desolación se fue sólo me llenó de gozo mis lágrimas seguían pero había cambiado sólo estaba feliz radiante y gozosa cuando me dijo ya no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora sólo importa lo que suceda de ahora en adelante y de ahora en adelante siempre juntos siempre juntos toco la hora de la despedida ¿verdad? nadie se quiere despedir de Jesús de Nazaret nadie se quiere ir de casa nadie todo lo de la tierra para mí había perdido no había perdido es que no recordaba ni que tenía en la tierra no lo recordaba toca volver no por favor volver no le dije volver no no sí toca volver y ahí fue mi primer acto de obediencia porque hay que obedecer y entonces ya no se insiste sólo se obedece cuando empecé a abrir los ojos e intentar abrir los ojos es cuando muchas veces he pensado que así fue la hija de Jairo ¿no? sólo está dormida porque parecía que pasaba de la muerte a la vida otra vez de la muerte a la resurrección costó situarme en donde estaba costó abrir los ojos molestó la luz como si hubiera estado sepultada una vez que él se fue en la muerte abrí los ojos había un charco de agua todo eran lágrimas las nueve hermanas de la caridad estaban a mi lado llevaban rezando por mí oración de intercesión y ellas habían visto de fuera lo que yo no el fuego del Espíritu Santo descendió y fuiste desbautizada en el fuego del Espíritu yo no sabía ni de qué me hablaban yo sólo decía he estado con Jesús de Nazaret y ella reía más aún todavía me limpiaron los mocos me secaron las lágrimas me atusaban el pelo y yo sólo reía y reía y reía y reía y entonces me dijeron que habían pasado tres horas lo que para mí fue décimas de segundo en el cielo décimas de segundo en casa décimas de segundo es mucho me pareció todavía menos y me dijeron dos cosas Dios te dice a ti la diréis que la daré una tierra nueva y un nombre nuevo y su nombre el que yo su padre elijo para ella es María por eso me llamo María María es la mujer que espera en la fe María es la mujer que espera en la esperanza María es la mujer que espera en el amor incondicional María es la mujer que ante toda imposibilidad y desesperanza espera en la verdad en la promesa de Dios y cuando estuve allí tres meses más con ellas limpiando mujeres que parecían despojos de las calles hacía lo mismo con ternura mi corazón se transformó de piedra uno de carne empecé a experimentar la ternura la docilidad la dulzura la obediencia empecé a ver que es el amor incondicional cuando se ama al que se tiene enfrente y el primer acto de amor es mirarle a los ojos es secarle las lágrimas y es derramar en él lo que primero derramó el Señor en ti misericordia y amor siempre decían gracias y yo por dentro siempre decía si tú supieras gracias a ti y yo siempre preguntaba por qué y ellas siempre decían porque he recuperado la dignidad me has mirado como un ser humano miramos ahora a los pecadores como seres humanos o los miramos creyendo que estamos por encima de ellos porque somos buenos y volvió a tocar volver y volvió a tocar obedecer porque lo pusieron en oración y me dijeron el Señor tiene una misión para ti allí no aquí siempre serás hermana de la caridad porque en realidad ya eres misionera de la caridad amor caridad es amor el camino por el que el Señor me hizo caminar es en el del amor incondicional el camino de excelencia es el amor proclamarás mi misericordia y mi amor incondicional proclamarás eso se tienen que llenar de amor incondicional y de misericordia tienen que regresar a casa y casa es mi sagrado corazón si vuelven a la oración si suplican se humillan ayunan hacen penitencia suplican misericordia primero para ellos y sus familias y luego para el México yo vendré que soy Dios su padre y lo salvaré no es palabra mía es palabra de Dios porque está en las sagradas escrituras y eso es lo que viene a pediros vuestra madre del cielo porque está batallando esta batalla por vosotros pero os necesita sois sus hijos y para arrebatarle México a Satanás y no abrir nunca la puerta de la ley del aborto en México os necesita os necesita de rodillas os necesita en oración del santo rosario no os necesita como loros parloteando oraciones os necesita orando con todo el corazón y eso sólo se puede hacer si vuestro corazón está lleno de amor incondicional eso sólo se puede hacer si vuestros corazones están puros no puede haber una sola raíz de amargura no puede haber falta de perdón no puede haber ira no puede haber resentimiento no puede haber victimismo no puede haber más que gozo paz y justicia y ella lo hará todo volved a los sacramentos volved a la iglesia haceros adoradores en verdad y en espíritu volved a la eucaristía los domingos por obligación no por amor todos los días la confesión no es una vez cada no sé cuantísimos meses la confesión mínimo es una vez al mes porque os aseguro que parpadeáis y pecáis respiráis y pecáis abrís la boca y hacéis daño al sagrado corazón de vuestro Dios y el peor de los pecados es creer que sois buenos y que no necesitáis de misericordia ese pecado es soberbia es el pecado más ciego y el que más nos aleja del amor de Dios porque no nos permite humillarnos y suplicar son los tiempos de la verdad son los tiempos en los que se exige hacer carne el evangelio se evangeliza con la vida no con las palabras se evangeliza con la vida con los hechos los que brillarán vuestras obras son las que él incluso vuestra gran intercesora presentará el último de vuestros días en vuestro juicio y os harán la misma pregunta que a mí cuánto has tardado en amarme que vuestra respuesta no sea en ese momento la que él os haga ver y es ni hasta el día de hoy cuánto has tardado en amar al prójimo a través de todas las almas que he ido poniendo en tu camino cuánto has tardado en amar a tus enemigos cuánto has tardado en caminar por el único camino que te exigí que caminaras porque yo lo caminé primero el del amor volved a casa volved a casa y vosotros seréis salvados y vuestras familias también también lo dice la palabra de Dios y México será salvado será la puerta por donde entrará la luz será el día en el que el Señor vuelva también a romper los velos de los templos de los fariseos caerán las piedras de los malvados será el día en el que de verdad viviréis la libertad viviréis la verdad esos tiempos él está deseando traerlos pero os necesita y os necesita porque quiere necesitaros porque todo pasa primero por la salvación del alma de cada uno de los que estáis aquí esas hermanas me habían parado en aquel cruce porque llevaban un año en oración pidiendo un voluntario que fuera fisioterapeuta madre teresa de calcuta me escogió porque yo había estado en el otro lado asesinando hijos suyos y porque me iban a traer del infierno y de la oscuridad a la luz y a la verdad soy de todo o nada era todo o nada en el mal tenían la certeza de que sería todo o nada en el bien tenían la certeza de que iba a batallar con las mejores armas las del cielo y tenían la certeza de que iba a dar la vida por la verdad tenían la certeza de que iba a perder el nombre la reputación y lo que hiciera falta por proclamar como testigo y apóstol la verdad muchísimas gracias por haber escuchado la verdad por haber dicho que sí a vuestro primer llamado y por eso estáis aquí muchísimas gracias porque le habéis dicho que sí al señor el que otorga la libertad el que otorga el amor el que otorga la salvación no hay pecado que no pueda perdonar ni herida que no pueda sanar abrid vuestros gusanos hoy es el día permitid que rompa las cadenas y os libere permitid que os sane no temáis siempre dice ella Juan Diego le dijo la misma palabra no temas que temes no estoy yo aquí que soy tu madre vuelve a decir lo mismo que teméis no está ella aquí que es vuestra madre gracias 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 María bien vienen los anuncios parroquiales si ustedes se dan cuenta vivimos en un proceso en México y también Puebla no es la excepción en donde la providencia nos da señales de su cuidado como por ejemplo es esta conferencia en estas fechas viene también otro evento importante otra manifestación de la providencia que es la película de inesperado para septiembre hay que identificar los signos de la providencia el primero es el que acabamos de escuchar y por qué se dice esto porque en septiembre se reabre el periodo ordinario de sesiones de la legislatura del Congreso de Puebla en donde se van a reaperturar aperturar las propuestas de la ley pro aborto entonces aquí el llamado para los que estamos presentes en esta plática es que estemos atentos para estas actividades y por medio de las personas de las que fuimos invitados a esta conferencia estemos siendo informados para no solamente estar rezando sino actuar para que estas leyes no pasen por favor les pido que estemos todos atentos a estos movimientos no podemos permitir que el reino del mal se instaure aquí en Puebla con estos asesinatos ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien es el primer anuncio parroquial el segundo anuncio Lau si me hace favor es antes de pasar a las preguntas y respuestas es hacer una respuesta al llamado que María nos hace mediante la oración Laura Varela encabeza aquí en Puebla grupos de oración de 40 días por la vida en donde se reza en frente de los abortorios legales o no para que este crimen cese de esto da cuenta la película Inesperado la invitación primero es a unirse Laura va a estar allá atrás tomando sus datos a hacer oración para que estos crímenes cesen por favor con ella allá atrás porque lo primero es orar nos estaba comentando ya María eso lo segundo es actuar no estemos atentos al llamado de estas de estas cuestiones de estas iniciativas legislativas que atentan contra la vida y tercero no solamente nos podemos o nos debemos quedar en el tema de rechazar lo malo que nos quieren imponer y los crímenes y los crímenes en este sentido sino que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en los grupos pro vida los grupos que están al auxilio y al cuidado como comentaba María de las personas que ella comenta que se veían o se tomaban como despojo porque así terminan las niñas cuando están recién y posterior a una experiencia de estas les pido por favor que que se inscriban investiguen allá atrás tenemos información para que se inscriban en estos grupos para que estas niñas puedan o desistir y una vez que optan por estas decisiones procurar ayuda a estas niñas de acuerdo ahora bien alce la mano ok si a quien le gustó esta conferencia bueno hay dos más en Puebla por favor inviten a más personas para que otras puedan escuchar pasamos a preguntas y respuestas ah ok pasamos a preguntas y respuestas alce la mano por favor quien quiera hacer la primera pregunta los otros dos eventos hoy a las cinco de la tarde y en casa de la familia cinco de la tarde mañana diez de la mañana casa de la cristiandad de acuerdo bien preguntas buenas tardes gracias María por darnos esta charla que yo creo que a muchos nos nos conmovió yo más que hacerte una pregunta te doy las gracias y yo soy este genetista trabajé mucho tiempo en hospitales y más que todo quisiera dar como un testimonio nosotros trabajábamos este pues con pacientes que a lo mejor tendrían alguna enfermedad genética que se diagnosticaba en pues durante el embarazo y me tocó ver muchas veces que decían bueno este bebé viene con tal cosa este no va a nacer este lo más recomendable pues es a lo mejor que que lo abortes no este me tocó ver muchas veces que durante el embarazo esa persona este bajo un consejo genético que se llamaba decía pues no es que este bebé pues no va a nacer y me tocó ver muchas veces que bajo pruebas ya genéticas bajo pruebas de muchas formas y después te das cuenta que nací ese bebé y ese bebé no tenía ningún problema genético entonces muchas veces me preguntan este si se hace la prueba genética si ya se tiene este diagnóstico si no sé qué nadie lo puede asegurar porque me tocó ver muchas veces que aunque fuera la prueba genética aunque fuera la prueba citogenética aunque fuera cualquier prueba nacía el bebé perfectamente entonces a veces me preguntan pero si es este un aborto que bueno pues entonces deja que Dios cuando nazca el bebé él tenga la decisión de si nace o no nace entonces yo sí muchas veces defiendo no puedes decir que aunque la prueba genética sea positiva aunque Dios está de por medio y él va a saber si el bebé va a nacer o no va a nacer si va a ser compatible con la vida o no o sea no le des no tomes esa decisión por ti no abandónate en Dios y es un testimonio pues que a mí me tocó ver este varias veces no gracias gracias pues pues muchas gracias y que sigas alzando la voz y proclamando también la verdad otra pregunta bien el Espíritu Santo ya va abriendo corazones en forma de preguntas preguntarlo todo muchas gracias por esta bonita plática María mucho gusto de conocerte pues yo trabajo ahorita en el gobierno y en el sector salud hay una nueva norma que disfraza que la mujer tiene derecho de abortar me he dado cuenta que que el sector salud ya está muy deshumanizado y se les hace muy normal que mejor pues suspenda el embarazo a que le dé una vida bueno difícil al bebé a mí me gustaría que tú me dijeras una palabra una frase como bien dijiste que el Espíritu Santo te puede iluminar y nos puede iluminar a todos que yo pueda encontrar una frase una palabra que les pueda decir a esas personas para que no sigan deshumanizándose el pecado deshumaniza y cuando no estamos en el amor de Dios nos convertimos en carne porque no tenemos el Espíritu nosotros no convertimos ni convencemos a nadie lo hace el Espíritu Santo por eso la oración tiene tanto poder pero no creéis en ella no dialogamos con los que opinan de otra manera porque no podemos convencerles cuando están en la oscuridad y ciegos porque tienen miedo y porque se han deshumanizado exacto pero si evangelizamos lo he dicho antes con la presencia si tú estás llena del amor de Dios si tú sientes a tu madre la santísima Virgen María envolviéndote con su manto allí donde tú estés están ellos y ellos a través de ti si tú te lo crees obran en esos corazones solo el amor rompe los corazones de piedra por eso el Señor vino a buscar el mío con amor no vino a reñirme no vino a enjuiciarme empleó misericordia solo las miradas limpias que traslucen al Señor convierten al corazón duro engañado y en oscuridad que hay enfrente porque les cegará la luz de la verdad esa es nuestra forma y pide en ese momento al Espíritu Santo que te diga cuáles son las palabras que esa persona en concreto necesita escuchar porque el Espíritu Santo sabe las heridas de ese corazón y las pondrá en tu boca todos somos hijos de Dios todos tenemos que estar llenos no yo no María y cuatro más todos todos es el camino de santidad al que estamos llamados llénate del amor de Dios y allí donde estés llevarás la presencia del amor de Dios llénate del amor de tu madre y allí donde estés verán a la Virgen no te verán a ti María muchas gracias comentaste que aquí en Puebla no pasará la ley del aborto mi pregunta es si es un buen deseo una inspiración o por qué lo comentaste de esa manera en todos los estados se está queriendo probar y ahora viene aquí en Puebla se está queriendo probar pero no se ha aprobado no, no, no se ha aprobado no, no mi pregunta es no te había entendido ¿por qué tienes la certeza de que no va a pasar la ley aquí? porque Dios no lo quiere porque Dios no lo quiere y porque la madre tampoco por eso he empezado diciendo pero os necesita ¿qué más necesitáis? ¿qué certezas necesitáis? si Dios no quiere algo oremos para ir acorde a su santa y perfecta voluntad y lo hará pero hay que escuchar la voluntad de Dios para caminar en ella ¿no? ¿verdad? ¿te parece suficiente certeza que nuestro Padre del Cielo quiera lo mismo y Él es encima el que puede hacerlo todopoderoso diez mil caerán a tu izquierda y tres mil a tu derecha ¿a qué temes? no batallo yo no voy por delante yo pero claro hay que ir como un ejército detrás de Él esa es nuestra pequeña parte y ella está diciendo las pautas todo el rato pero somos hijos desobedientes nadie me pregunta cuántas horas hay que rezar nadie me pregunta por dónde empiezo en mi camino de santidad ¿por qué nadie me pregunta eso? ¿por qué nadie me pregunta cómo hago una buena confesión? ¿no os interesa eso? ¿sí? ¿por qué no lo preguntáis? solo se pregunta lo que interesa entonces veo cuando acabo cada conferencia estoy quieta y parada hasta el último que se marcha no me muevo y solo interesan fotos se jalan unas a otras para poder llegar a hacer la foto que no has entendido de lo que has escuchado hay alguien llorando a mi lado pidiéndome oración para alguien o incluso intentando orar sobre esa persona y alguien me está empujando por detrás para hacer la foto ¿creéis que están ciegos los de ahí afuera? ¿no? todo el mundo iba donde el santo padre Pío a confesarse y todos le decían interceda padre por esto que quiero por favor pídale a Jesús que está con él por esto que quiero y un día con mucha tristeza él dijo nadie me pregunta ¿cómo hace para llevar la cruz con gozo? nadie ha preguntado ¿cómo me santifico? ¿dudáis de lo que quiere Dios y es vuestro padre? ¿vosotros dudáis? ¿cómo entonces vais a estar fortalecidos cuando salgáis ahí afuera? si cualquier ráfaga de brisa suave que viene en forma de la palabra de los de ahí afuera os convencerá de lo contrario volved a las escrituras volved a los padres a los sacerdotes pedidles que os instruyan en la palabra nadie me ha preguntado ¿cómo me defiendo ante el mal? y hubiéramos hablado del agua bendita de los sacramentales ¿qué tengo que leer? ¿cómo confío en los santos? nadie pregunta nada de lo espiritual nadie nunca y estaréis perdidos os he dicho que es una batalla espiritual y no habéis cogido las armas espirituales ¿claudicaréis? sí María gracias por tu testimonio yo desde que te escuché en YouTube me impactó tu testimonio y me quedó la inquietud sobre el momento que detonó tu proceso que fue una separación matrimonial algo mencionaste en YouTube ahorita casi ya no mencionaste qué sucedió después de la conversión no sé si nos pudieras comentar algo sobre ese tema y qué en tu testimonio y en tu experiencia nos podrías decir sobre la unidad de los matrimonios y lo que puede favorecer gracias claro que sí yo estoy en oración en fidelidad y en amor hasta el extremo el de cruz por eso llevo mi alianza puesta ningún hijo mío dice el Señor puede ser infiel a sus hermanos y decirse fiel a mí ningún hijo mío puede decir que me ama si no ama al prójimo yo estoy en oración porque sé que Dios salvará también a mi esposo guardiana y custodia del alma de mi esposo somos las esposas gloria a Dios hacemos alianzas eternas en las que al primer contratiempo no se sale corriendo y si ese contratiempo se da el Señor nos viene a pedir la fe ¿qué fe tenemos? es que sufro mucho ¿y por qué no te sostiene tu fe? ¿qué fe entonces tienes? ¿por qué huyes a rehacer tu vida? ¿por qué crees que vas a saber amar si no has sabido amar al que se te puso? ¿por qué te crees merecedora de que te amen cuando tú no eres donadora de amor? ¿por qué crees que el pecado de tu esposo adultero es peor que el tuyo? lleno siempre tu boca de ira es que no sé la voluntad de Dios es que ponte en oración olvídate de las cosas del mundo déjate de salir a los bares a beber y a divertirte déjate de intentar buscar rápidamente otra relación si estás roto y rota si tienes hijos abrázate a ellos uníos todos e ir a buscar a salvar a través de la oración suplicando a Dios que vuelva a restaurar y a sanar su familia gloria a Dios otra vez porque esa es la verdad y Satanás nos ha confundido y hay otro matrimonio y otro y otro y siempre insatisfacción porque ni siquiera aprovechamos esa crisis para escuchar el llamado de Dios en el desierto y enamorarnos de él el primer y único amor que debe de habitar en el corazón de cada uno es Dios el primer ídolo al que hay que tirar del corazón es al esposo o a la esposa porque el único ídolo que habita en nuestros corazones es Dios y cuando escuchamos la voluntad de Dios sabemos por dónde hay que caminar y esos son los caminos duros claro que sí ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿le veis fácil? amó hasta el extremo fuimos infieles Pedro le traicionó murió solo ¿y nosotros pretendemos? ¿qué pretendemos nosotros? cuando una familia se destruye porque entra el pecado lo primero que se le pide al Señor es misericordia y lo primero que empieza a hacer el Señor es empezar a sanar a uno mismo porque empieza a revelarnos en el ayuno en la oración profunda en la adoración al Santísimo durante horas empieza a revelarnos los pecados profundos los que arrastramos incluso desde niños hasta generaciones pasadas y cuando empiezas a dejarte sanar y a dejarte transformar lo primero que hace el Señor es decir tienes un esposo te lo quitó el pecado pero yo lo puedo sanar y restaurar pídemelo porque quiero hacerlo y puedo hacerlo pero te necesito llenando las tinajas de las bodas de Caná en la salud y en la enfermedad la enfermedad es el pecado pero si diagnostican cáncer a mi esposo y yo lo abandono la mala sería yo que le he abandonado pero si le diagnostican enfermedad espiritual como nadie lo ve hago bien marchándome a rehacer mi vida en lo bueno y en lo malo pues esto es lo malo esto es lo malo ya vino lo malo no se abandona nunca nunca nos rendimos porque Él no se rindió es pecador y tú eres pecadora no me quiere y tú tampoco no me ha sido fiel y tú tampoco pero nos cuesta estar en pureza y en castidad y en castidad ¿verdad? y tenemos miedo a la soledad ¿verdad? y esa es la primera herida que le hacemos al sagrado corazón de Jesús nunca estamos solos siempre está Él con nosotros en presencia viva y resucitada siempre está ella la madre acompañando consolando abrazando pero no la sentimos porque no creemos que esté viva y nos dejamos arrastrar por la carne y dura poco el celibato ¿verdad? porque quiero salir porque quiero divertirme porque el chico que me ha presentado mi amiga es guapísimo esa es la verdad por eso no somos fieles a nada ¿cómo vamos a ser fieles a Dios si no lo somos ni con nosotros mismos? ¿y qué ven los hijos? que el amor incondicional no existe porque cuando viene el sufrimiento todos salen corriendo y ellos llevarán lo mismo y arrastrarán esa herida con sus futuras parejas solo las usarán hasta que cuando llegue el problema salgan corriendo porque nadie les enseñó qué es el amor incondicional 1 Corintios 13 grabad la fuego en vuestros corazones si yo abandono mi puesto de guardia ¿quién entrará? el que todo lo roba lo destruye Satanás muchas mujeres y hombres ya hemos abandonado el puesto de guardia y ya vemos a nuestras familias destruidas cuando acabo los testimonios muchos adolescentes vienen a susurrarme en el oído horas por mis padres se han separado por favor para que vuelvan a estar juntos pero alegamos ¿no? ellos están mejor si es la mejor decisión que hemos tomado no es la mejor decisión que habéis tomado porque sois unos egoístas la alianza es un sacramental y es lo primero que nos quitamos todos porque Satanás te susurra quítatela tú ya no tienes esposo o esposa mi esposo me abandonó sí ¿y qué? ¿dónde está el problema? ¿en el sufrimiento? sí ya lo sé pero es curioso porque cuando me pongo a orar con el Señor al principio su voluntad no es que salga corriendo y cuando me dejo sanar por él más profundamente lo primero que inspira en mi corazón es ponte a orar por tu esposo está igual de perdido que lo estuviste tú un día y yo le amo igual que te amo a ti y si ahora que es la prueba no eres capaz de amar incondicionalmente morirás sin amar incondicionalmente y entonces tampoco me amas a mí si no eres capaz de perdonar al que te hirió solo albergarás rencor y amargura y veneno esa es la certeza que tengo yo en mi corazón con respecto a los matrimonios arrastrados por el pecado arruinados y destrozados porque Satanás ha entrado San Juan Pablo II dijo que en el siglo XXI Satanás iría con toda su fuerza contra las familias y especialmente contra los esposos pues bien ya estamos en esos días ¿qué vais a hacer? Os voy a contar solamente brevemente algo para que daros certeza porque yo entiendo que somos así si no vemos no creemos en Irapuato Celaya Monterrey hombres se han acercado después a mí al día siguiente para decirme llorando mira me he puesto mi alianza quiero a mi familia y quiero recuperarla eso es de Dios por eso Satanás está muy enfadado porque muchos hombres y mujeres se están poniendo sus alianzas muchas familias serán restauradas todas Dios quiere restaurar todas pero hay que llenar las cinajas y hay que hacerlo con amor incondicional si no no transformará el agua en vino pero os aseguro que si hacéis eso veréis regresar a vuestros esposos y a vuestras esposas seréis matrimonios santos y seréis la verdad para el mundo y tumbaréis a la mentira y salvaréis a muchas otras familias vosotros elegís por donde queréis caminar yo ya lo he elegido ¿cómo se hace la disciplina para rezar el rosario diario? vale lo primero de todo no se llama disciplina esto no es un trabajo es tomar la mano de María o su manto y decirle te quiero tanto que ahora me voy a estar contigo todo este rato déjame ir de tu mano por cada misterio gozosos luminosos dolorosos gloriosos hazme ver en cada misterio como tú vistes hazme sentir como tú lo sentiste cada ave María es una rosa que pongo en tus manos que te sirve a ti madre para derramar milagros sobre mis hermanos es preferible rezar tres ave marías con todo el corazón que un rosario entero con palabras vacías y sin amor todo acto de vuestra vida tiene que estar impregnado de amor todo empecemos por cambiar el vocabulario hablar con más ternura y dulzura para transmitirlo así y todos querrán rezarlo así una pregunta más buenas tardes buenas tardes quisiera unas palabras por favor para los jóvenes estoy encantada porque últimamente en todos los sitios cada vez la Virgen está enviando más jóvenes os voy a decir una cosa futuro San José a los chicos y futuras Marías a las chicas lleváis en vosotros el poder de proclamar la verdad a los otros jóvenes templos vivientes sois templos vivientes donde mora el amor de vuestro Dios demostrar al mundo que ser cristiano es sonreír ser divertida alegre gozosa demostrar que sabéis y tenéis sentido del humor como estás sonriendo ahora tú sí demostrar que se puede vivir en la fortaleza de la pureza de la obediencia y de la castidad demostrar la fortaleza de la verdadera y más femenina mujer de todos los tiempos con las virtudes de la Virgen María de una María Magdalena de una Esther de una Raquel ir a recuperar a las mujeres a las sagradas escrituras y veréis cómo eran jóvenes de vuestra edad con una fuerza porque su fuerza era Dios no había nada que las pudiera tumbar no había nada que temieran todos los hombres se enamoran de esas mujeres y si en verdad es amor todo saldrá no mendiguéis no supliquéis escuchad atentos a vuestras vocaciones sacerdotal religiosa esponsal consagrada laica y una vez de que la sintáis dad la vida por la vocación Él os dará la gracia para la misión sonreír mucho porque todo el mundo se enamora de la sonrisa todo el mundo querrá ser como vosotros y sólo tendréis que decir pues ven y te lo muestro y entonces les llevaréis como nos santificamos en la voluntad de Dios el camino de santidad es siempre obediencia a la voluntad de Dios siempre como escuchamos la voluntad de Dios en la oración y con un buen guía espiritual en la oración profunda y en el silencio en la comunión con el Señor y viene de la Eucaristía y de los sacramentos y el primer paso es el amor le voy a pedir al Padre Luis que clausure esta conferencia es un cambio con Pedro porque Pedro le abre los hombros porque Pedro al final no venía incluso y ahora nos dicen por miedo al lado es porque el amor al crucificitar y al crucificar lo que nos ha hablado allá por largo es escandaloso pero es demasiado dispuesto a su pueblo y con Dios eso lo he dicho eso es imposible imposible para los hombres no nada es imposible para Dios y como deciden para los hombres una palabra de San Juan que es la San Juan ustedes hombres han sido al Padre creo que este libro puede ayudarles a reflexionar sobre las propias reacciones que le han mucho a Jesús que le han mucho pero no se presentan que le ama cruzando el Diego tanto vida porque lo amas ponemos un canfrero y vamos para atrás de ahí no se presentan creo que lo que es lo que hace es un gran venudo quizás te digo es lo que le da la caminar Pedro es la mirada como creación con vosotros y creer que con Dios nada es imposible incluso como te ha dicho que va en su fin de la ciudad que aquí en Puebla no venga de ahí en la ruta eso depende de eso como lo ha dicho y a vosotros si estamos requiridos que se ha dicho lo podemos hacer incluso si como lo han dicho todos los países que viene a salir a la calle todos con los tantos años ya no es sin y eso es lo que es para dar respeto eso es respetar la dignidad propia de cada hombre para que la familia bueno pues simplemente darles gracias a todos por su presencia darle gracias a nuestros amigos señor Cobos por invitar al grupo Robida a María Malaya a los hermanos sacerdotes a cada uno de ustedes y saben que aquí en la comunidad tienen su casa estamos para servirles Dios los bendiga y un fuerte aplauso para a María Malaya muchísimas gracias que viva Cristo Rey que viva la Virgen de Guadalupe y que viva todos los mexicanos ponedse en pie hermanos porque ha llegado el día y ha llegado la hora y es hoy así que salid allá afuera y llevar la verdad y el estandarte y es Cristo gracias